¿El té? ¿Cómo dijo? Ya todos lo bailan cuando ganan en el... ¿Cómo lo dije? Toma la tapa, toma la tapa, toma la tapa, toma la tapa. ¿Esta o esta? Perdón, no le pregunté su nombre, ¿verdad? Es que no me interesa. Toma la tapa, toma la tapa, toma la tapa. Una mano va para arriba y con fuerza va para abajo. La cadera va almeñando al ritmo que vas cantando. Toma la tapa, toma la tapa, toma la tapa, toma la tapa. ¿Por qué le hemos malo? ¿Qué? ¿Cuánto quería más? ¡Oh, padre de hielo!